Odio, ya saben ustedes lo que es sentir, odio, odio o culpa, sentirse esa culpa, son dos venenos terribles que carcomen el alma, comen la mente, destruyen el interior de la persona. Esas son cosas que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero que causan tal desastre en la vida de una persona, que el primer desastre que causan es que evita que la persona se acerque a Dios. Por una mentira que nos enseñaron, nos programaron de que cuando uno está así uno no puede acercarse a Dios porque Dios es santo, que Dios es tan santo que no hay que acercarse a Dios. ¿Cómo uno se va a acercar con odio a Dios? Oiga, nada más mentira que eso. Porque precisamente si todo el mundo cuando está con tanto odio, cuando está con tanta rabia, se acercara a Dios, no hiciera tanta payasada como saben hacer muchos cuando están con odio. Si las personas cuando están sintiéndose culpables así, están sintiéndose lo peor porque hicieron una payasada tan grande, porque hicieron una becayacada tan grande que creen que no merecen perdón de Dios. Él lo da porque a Él le da la gana, porque Él nos ama tanto que Él los regala. Solo quiere que la persona se acerque. Entonces, si vos estás sintiéndote culpable por algo, acercate a Dios. Más bien acercátele. No, porque esa culpa se la vas a dejar a Él. Si estás con odio, acercate con todo el odio. Pero no tienes que esconderle nada. No tienes que esconderle que estás con ganas de matar a alguien, que estás queriendo arrancarle la casa. Mientras más feo sea tu odio, con más razón tienes que acercarte a Dios, porque es ahí a sus pies que vas a encontrar la sanidad a eso. Y vas a poder dormir, vas a poder comer, vas a poder pensar en tu trabajo, vas a poder hacer algo. Porque con, discúlpeme, pero con odio y culpa es difícil pensar en algo más. Entonces, las personas necesitan acudir a Cristo, sea cual sea el estado que estén. Porque Cristo, Él está justamente esperando que se le acerque. Es lo único, es lo único que necesitamos. El vínculo de conexión con Dios es esa relación, lo que Él quiere. Lo demás, Él lo va a hacer. La única cosa que Él te pide es que vos te acerques. Lo demás, Él lo va a hacer a través de su espíritu. Es un proceso. De repente no va a ser sencillo, pero eso lo va a hacer Él. Es su trabajo. Así que, pensá mejor. Acércate a Dios. No dejes que nada destruya esa comunión. Vos y Dios. Nos vemos.